Pena, ya quisiéramos vivir como él. Pena no da, pena no da ninguna. Está haciendo el mal y es lo único que sabe hacer, así que estará buscando nuevos sitios desde los que desestabilizar, insuflar odio y buscar alianzas como siempre en los lugares más oscuros y las latitudes más sinistras.